En el fondo de la selva En piezas de Penny Se escucha el tiro De un arma que vio al blanco Es la búsqueda de piel Una forma de extinción Que se quece, que alimenta Toda forma de ambición Dime, dime, oh gran chaval ¿Qué mensajes trae el fuego del porvenir? Tengo mi toita en la selva Además que el diamante y el oro Es lo cual hubo una sosa Que me enseñó a querer la pieza Si es guay, si es guay ¿Qué es hermosa, Amazonas? Si es guay, si es guay ¿Qué es hermosa, Amazonas? Todos saltan al compás Todos bailan al compás Mi toita linda flor Como en la última fiesta Si es guay, si es guay ¿Qué es hermosa, Amazonas? Si es guay, si es guay ¿Qué es hermosa, Amazonas?